¿Pues si? ¿Pues si qué? ¿Pues si qué? ¿Pues si qué? Si tiene algo más que decirme, ¿por qué no me lo dices? Estoy esperando que usted sea sincera conmigo porque usted sabe sabe muy bien que trae la colita pateada y no me diga que no ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? ¿Y qué cometí yo? A mí acaba de decir ¿Y mi amiga qué tiene que ver en esto? ¿Por eso? ¿Y a dónde está donde su amiga? Fui y no la encontré, por eso me regresé ¿Y cómo me iba a encontrar usted allá? Sí Pero qué largo él hizo el camino para venir que yo sepa ponerle su amiga hasta cinco minutos para llegar donde su amiga ¿Y qué hora son ya? Tiene dos horas y media el que salió de la casa y ahorita acaba de venir ¡Ay! ¿Cómo que me hace? Mi amor, aquí vengo Sí 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 Sí, Diana ¿Puedes tratar con usted? ¿Puedes tratar con usted? ¿Puedes tratar con usted? ¿Puedes tratar con usted? Ahora yo soy el culpable siempre Es que yo no estoy haciendo la culpa de nadie Es que yo no estoy haciendo la culpa de nadie y los dos somos culpables Bueno, mire Le voy a decir algo ¿Y qué? ¿Y qué? No le quería decir No le quería decir Solo para ver hasta dónde llegaba usted pero la verdad ya me cansé de tanto jueguito fui a buscarla donde su amiga y usted no estaba allí cuando yo venía desesperado porque usted no estaba encontré a la Olga y la Olga me dijo que la vio con una cierta personita que según yo era mi amigo y la vi que según lo que ella me dio ¿Y la vinieron con el chisme? La vinieron con el chisme ¿Chisme ella entonces? Sí ¿Chisme ella? ¿Sigue siendo la víctima? ¿No me estoy haciendo la víctima? Ajá Quizás ella lo hace quizás porque quizás algún interés en usted y ponernos en contra de los dos Yo empecé a poner Usted no tiene interés en nadie no sé si ella pero yo no yo la amo a usted pero resulta que ay la llevo caramelada con el tal Estuardo Ajá Pues fíjese que confundieron las cosas confundieron las cosas Ajá La vio Acepta que la vio Ay sí llévenme de mi amiga a engasarse en la moto Está bueno ya Entonces siquiera me la iba a montar a él sino que la moto Está bueno ya Está bueno ya Está bueno ya Está bueno que apu Está bueno que apu Ahí ocupó el tiempo que debería haber ocupado en mí en prestar mi atención Ajá En prestar la atención en seguir peleando con lo mismo Peleando con lo mismo Ah ¿Y cuál es lo mismo pues? Diga cuál es lo mismo Diga Para que así ya lo sabe Para que así ya lo sabe Para que así ya lo sabe No Daniela Yo no la conocía así Nunca pensé que llegaba hasta eso Por un mínimo detalle El cual Dame un hijo Lo que le hace Además ¿Qué le importa A la demás gente Saber lo que usted y yo le vimos? Ay a contarle ¿Y por qué le anda contando las cosas? Dígale a usted ¿Qué tan amigos son? ¿Qué tan amigos son? Tal vez así Me ayudaron Me daban un consejo ¿No? Y me imagino O usted no haría lo mismo con un amigo ¿No? Me imagino Me imagino que el consejo que le dio Está serio Pero no solo es un hombre real Fíjese que no me dijo eso Está equivocado ¿Equivocado? ¿Usted quizás le dijo eso a la otra? No, no a mí Yo que sepa Yo ya he buscado a usted Primero Porque es dinero Sí, como tenía que venir de ayer Chambrocita a decir eso ¿Por qué no? Y a decirle lo que no es Dígale Ah, y agrandar más el problema ¿Y qué? Si quiere, bueno Bueno No No sea tan de madera de Pero sí, sí, es cierto Y le creo a la otra lo que es Sí, es cierto Pero no lo que parece No lo que parece No lo que parece Yo le tenía la mano a él aquí Porque él me estaba enseñando Dónde se había golpeado Eso es lo que yo estaba haciendo Sí Bueno, si me cree Créame, si no, no Ajá Si me cree Créame Pero resulta que Qué galante Qué chulada Qué chulada Que en el despecho Ay, mira Aquí me golpeé Y usted ve a la mente Cuando yo me golpeé Me dice ¿Ah? ¿Está atenta conmigo? Sí ¿Ah? ¿Está atenta? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Yo no, Diana Yo no la creí así La verdad No la creí así, Diana Yo Siempre le entregué mi confianza Le dije Le he dado respeto Este día de hoy Pero usted Lo primero que hace Es va a ajustar Ir con él De su amiga Y allá con un hombre Platicando Es que sí Va para donde mi amiga No le estoy diciendo Que me la encontré ¿Ah? ¿Y qué casualidad Que se la encontró? Una gran casualidad ¿Sabes? Sí Ajá Gran casualidad Sí Y también otra cosa Dígame Dígame Que si tan siquiera Usted Y mis problemas Como él lo hizo Escuchándome Desahogándome yo Ahora resulta que Él sí la escucha ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Por qué? No, no, no No, no No, no es eso Sabe que Tiene confianza Eso es lo que pasa ¿Y de qué sirve A contar mis problemas? ¿Usted Lo mismo le da? Ah, es que Hablando sola A mí lo mismo me da ¿Verdad? Ah, yo soy el problema Entonces Yo soy la culpable ¿Ah? Yo soy la que salgo yendo ¿Eh? Yo me fui de la casa Yo me fui Yo me fui Yo me fui Yo me fui de la casa Yo me fui Yo me fui ¿Y? en mí, por eso. Si no confiara, para que nos contara. Va, para que vea. Espérese, voy a hablar yo ahorita. Ay, ¿qué? Espérese, para que vea. Ay, y eso es el que va a arreglar todo. Ah, ve, ve, se lo digo con cariño, se lo digo con paciencia. Venme el hijo que le tengo. O a lo mejor, no sé, para que me está metiendo la espinita, lo mejor que niño me quiere tener. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, de una para acá, ya no escucho que me digan. No escucho que usted me diga. Mire, mi amor, salgamos juntos. Mire, mi amor, hagamos juntos. ¿A ver si lo hubiera cambiado en eso? Mire, las cosas no son así. Y si no le digo yo esas palabras que usted espera escuchar, es porque usted ha hecho que yo ya no las siga diciendo. ¿Sabe por qué? Porque usted es el que me trata mal a mí, me hace sentir mal y como quiera que yo lo trate a usted. Usted es el que empieza a tratarme mal. Sí. Yo soy. Sí. ¿Sí? ¿Usted es? Sí. Porque cuando yo... Uy, sí. Que me está enojado, puede ser que me está mirando la contabilidad. ¿Viste que está enojado, pues? Yo no estoy enojado. No. Me mire enojado. No, es una cara de felicidad, la que le miro. Sí. Y la suya no es en la mira también. Claro que sé cómo estoy. ¿Ah? Estoy enojada. Recuerdese. Nosotros somos... No respondemos como lo tratan. Y yo no puedo responderle con cariño, porque usted no me ve con cariño. ¿Y yo cómo quiere que le responda también? ¿Ah? Dígame. No. Y si así piensa que yo le voy a dar un hijo. Sí. Olvídese de eso, porque si usted no cambia su forma de ser, pues a ese niño no se lo estoy dando. Sí, eso me quiero. Primero tiene que cambiar usted. También usted. Para yo poderle responder. ¿Y qué quiere que cambie? Dígame. De ropa. De ropa. De ropa quiere que cambie. Yo no le digo que se cambie de ropa. Sí, he intentado tantas veces cambiar mi forma de ser, pero cuando yo intento, usted no me ayuda. Usted no pone de su parte también. ¿Ah? Yo ya le dije, pues, que de qué me sirve. Usted no me pone atención. Usted lo que quiere es andar para allá y para acá. Aceptelo. Ah, sí. Eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Ajá. La verdad es que... Yo creo que está conmigo. Yo creo que estuviera con usted. ¿Ah? Si no se entera mucho, yo tiempo me hubiera ido. Ya lo hubiera dejado. ¿Ah? Pero por eso es que lo estoy aguantando todo este tiempo. Aguantando. Yo imagino cómo voy a andar yo de boca en boca. Ese, ese aquí allá. Trata mal a la muchacha. Porque usted tenía que ir a abrir un bocote en ir a decirle. ¿Ah? Ah, igual yo así estoy en problemas en la casa. ¿Sí? Sí. Sí. Como nadie más de esa casa me escucha? Nadie más. Nadie más. Por eso tengo que ir con los amigos. Los dos. ¿Cómo me queda de otro? Si tuviera ya un hijo, tuvieran que ocupar su tiempo. Piénselo también. Puse en la cabeza para pensar. Ah, ¿quiere que me preocupe más por mi hijo y lo descuide más a usted? ¿Ah? Eso es lo que quiero que haga. ¿Pero no andaría buscando a otra en la calle para que le dé contacto? Es que yo no estoy buscando a nadie más. Es suficiente con el que tengo. ¿Así están las cosas entonces? Sí. ¿Ah? ¿Y sabe qué? La verdad, que yo nunca le voy a dar un hijo así, ¿sabe por qué? ¿Y por qué pues? Dígame. Dígame por qué pues. No me estoy agarrando. No me estoy agarrando. ¿Por qué nunca me va a dar un hijo? Dígame. Porque si seguimos así, con estos problemas, yo así estoy bien. Y si nos dejamos, yo, yo no voy a llevar ningún cargo. Y usted no va a tener ninguna responsabilidad ya. ¿Por qué pues? ¿Por qué no me piensa dar un hijo pues? Dígame la verdad. No, ya le dije pues. ¿Ah? Pumchica. ¿Sabe qué? Mire. 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 Sí, estamos bien así. Dígame. Mire. 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 Quédese con su problema. Mire. 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 No sé por qué hice esto, no debía de haberlo dicho así, no debía de haberlo tratado un poco así, porque una parte de culpa yo nací, yo ahora no sé qué hacer. No sé qué voy a hacer sin él, yo lo amo, y no sé por dónde voy a hablar, por favor. ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo quiero un hijo, por eso no estoy tan preparada para eso. Si yo le doy un hijo, tal vez así se compone, podemos ser felices con una familia y con una pareja que Eva, tan felices, tan éxito que voy a ser tan feliz para que él regrese y ser felices como lo vean, porque ya sin él ya no voy a ser igual, ya sin él ya no voy a ser feliz. Solamente dando mi hijo, le puedo ser feliz a él y podemos ser felices con él. No. 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 ¡Gracias por ver el video!